Iniciando conexión Todas las emisoras han sido conectadas Iniciando programa Revolut, la tarjeta mundial, multidivisa sin gastos, patrocina este programa Más información en www.ocinews.com.af.revolut O en el enlace de la descripción del programa Noticias, curiosidades, lo nuevo, lo último Eso que has pasado por alto, ponte al día Mister Ucume y la voz silenciosa lo hacen posible De lunes a viernes, de 21.30 a 22.30 hora española ¿Te apetece? ¡Claro que sí! Te estamos esperando, ven y ponte al día Aquí estamos, adelante Buenas noches y bienvenidos al ponte al día número 98 Hoy es jueves 14 de noviembre de 2019 Y estamos en directo, son las 9 horas 31 minutos 23 segundos Estamos en directo en YouTube, en YouNow, en Twitch, en Radio Disco FM Onda Media, en Lago Silenciosa Radio, en Spreaker, en Ocinews Radio, en Periscope y en Facebook Y también puede ser que nos escuches en algunas de las plataformas en las que estamos de podcast, como por ejemplo en Spotify Estoy acompañado, como todos los días, de José Francisco Díaz Salado desde Murcia Muy buenas noches, José Muy buenas noches a todos, bienvenidos Yo soy Lorenzo Sastre, desde Mallorca Y la selección musical, como cada día, es de Elena Nicolau, desde Londres Pues hoy es obligado a empezar hablando de frío, nieve, lluvia, vamos, en definitiva, del invierno Bueno, que ha entrado ahí duramente, aunque todavía técnicamente no estemos en invierno, estamos en otoño Pero bueno, eso ya creo que quedará como una anécdota, lo de las cuatro estaciones Porque vemos que, bueno, ha llegado la borrasca, la península Y ha traído un tiempo típicamente hibernal Intensas lluvias, nieve y viento y olas de hasta 10 metros en el litoral noroeste Que se mantendrán bajo la alerta en todo el país Salvo en Canarias, tanto el día de hoy como el viernes, el día de mañana Con especial incidencia en la mitad norte En donde Asturias y León están en nivel rojo por riesgo extremo de nevadas Y también Galicia por oleaje Además, están bajo aviso naranja y amarillo por nieve Viento, lluvia u oleaje Asturias, Galicia, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha Cataluña, Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana Extremadura, Baleares, La Rioja País Vasco, Murcia, Andalucía y la ciudad autónoma de Melilla Es decir, solo se salvan Ceuta y las Canarias Por haber dicho lo que se salvan Hubiera sido más rápido, al menos No me hubiera quedado sin aire La peor parte del temporal se la está llevando en este momento Galicia Con temperaturas más bajas Con las temperaturas más bajas registradas Que han llegado al menos 0,9 grados Y 867 escolares de 26 centros educativos De Entre Lugo y Orense Que no han podido asistir a clase Yo creo que a ellos les ha afectado mucho Están muy tristes Se han manifestado todo Todos protestando Quejándose Quemando contenedores Cortando abridas porque no pueden ir al colegio No, no Menudo festival se dan al mundo a los niños La verdad, pero bueno El tema está sobre todo en las carreteras Hay que recordar que no hay que circular si no es necesario Pero también no solo nos afecta a España También están afectados buena parte de Portugal Nuestro país vecino Donde 6 de los distritos están en alerta roja Y ha obligado el cierre de 7 puertos en Portugal Y varias carreteras de acceso a la sierra Por las intensas nevadas y el hielo En referente a carreteras Que es lo más afectado Las vías de alta capacidad Autovías y autopistas Más afectadas por la nieve Se han localizado en las provincias de Madrid Ávila y Segovia Y en algunas de ellas Las acumulaciones de nieve Han obligado a prohibir el tráfico de camiones y autobuses Según el parte de la DGT de esta tarde No hay ninguna autovía cortada Desde que se ha abierto alrededor de las 4 de la tarde La A6 en ambos sentidos A la altura de brazuelo Aún así por ese tramo no pueden circular camiones Ni vehículos articulados Pero sí el resto de vehículos Siempre, eso sí, siempre con precaución Así también los datos de la DGT Han señalado que a primera hora de hoy jueves La A1, autovía del noroeste A la altura de la localidad madrileña del Molar Entre los puntos kilométricos 45 y 99 Por cierto, por si alguien no lo sabe En esa población están nuestros estudios de Madrid Lo que pasa es que nunca conectamos con ellos Pero tenemos estudios en Madrid Se ha prohibido el paso a camiones y vehículos articulados Esta restricción ya ha sido levantada Durante el mediodía de hoy Ahora mismo las principales vías de la red nacional Están todas en buen estado Y son numerosas carreteras de la red secundaria Que son afectadas En un total de 45 kilómetros De autopistas o autovías Han sido afectados todos ellos en León Según datos de la DGT Pero ahora mismo ya no están afectados Según los datos también de la DGT En carreteras secundarias Que son las más afectadas Se han visto afectadas principalmente Asturias, Navarra y Aragón Con 56 carreteras afectadas De ellas 7 son intransitables Se trata de la A4025 en Güéjar Sierra En Granada Desde el kilómetro 0 al 7 en ambos sentidos De la CA631 a la altura de Estacas de Trueba En Cantabria en ambos sentidos Y entre los kilómetros 8 y 14 La CA643 en Puerto Lunada En Cantabria también Entre los kilómetros 0 y 8 en ambos sentidos La NA137 entre los sentidos kilométricos 55 y 59 A la altura de Belgua en Navarra Y la AS348 entre el kilómetro 6 y 20 en Conino Finalmente también la LE126 Entre los kilómetros 58 y 67 en Fronte da Coba También ha sido afectada la DSA 180 Desde su inicio hasta el punto kilométrico 9,5 A la altura de La Hoya en Salamanca Y que también está cortada por hielo Además la carretera LN8 En el tramo entre Turiza y Puerto Cubilla En Lena, Asturias Ha sufrido un corte total Que ha impedido la circulación durante un tiempo Pero ahora mismo ya no se encuentra En la lista de intransitables Y en Murcia las inundaciones han provocado El corte total en ambos sentidos De la carretera Fortuna En Murcia En la RM 423 En el kilómetro 22 Qué claro En Fortuna había habido inundaciones Aquí dentro hay aire sí Pero agua no Pues mira En Fortuna ha afectado incluso la carretera A veintitantos kilómetros de aquí Pues mira Donde también les afectará el agua Es posiblemente a Indonesia Ya que se ha activado la alerta de tsunami En Indonesia Tras el terremoto de magnitud 7,4 Frente a las islas Molucas Las autoridades de Indonesia Han emitido una alerta de tsunami Ante el riesgo de posibilidades de olas Por un terremoto de magnitud de 4,7 En la escala de Richter Registrado hoy jueves Frente a la costa de las islas Molucas En la zona central del archipiélago El Instituto Geológico de Estados Unidos Ha situado el origen del seismo A unos 45 kilómetros de profundidad Las agencias meteorológicas y de emergencias De Indonesia Han emitido sendas alertas por este terremoto Y han puesto en guardia A la provincia de Malucas Excepcionales Por posible subida del nivel del agua El centro de alerta de tsunamis del Pacífico Ha advertido también De posibles olas en las costas Situadas a un radio de 300 kilómetros En torno al epicentro Bueno, espero que ese no sea como el de otro día Que fue una falsa alarma Bueno, este al menos El centro nacional de Estados Unidos Ha lanzado la alarma Un piloto que a saber lo que habría tomado El otro Entre el piloto que a saber que había visto Y el presidente del Salvador Que se le fue un poquito por la rapidez Se montó el solo el bulo Pero bueno Nos vamos hasta Zaragoza Si te parece En este caso Vamos a hablar de la audiencia de Zaragoza Que no ha encontrado Ninguna prueba De consistencia Que permitan condenar Al guardia civil Que se sentó en el banquillo A finales de octubre Por presuntos abusos sexuales A su hija de tres años Quien denunció a la gente Fue su ex mujer Y madre de la menor Quien le acusó también De intentar violar a la pequeña Y pidió para él Una condena de 20 años de prisión Y 30 de alejamiento Sin embargo Tras lo visto en el juicio El tribunal concluye Que solo cabe la absolución Del procesado Y no descarta Que la denunciante Actuará movida Por motivos espurios O un afán de revancha Para llegar a esta conclusión Los magistrados Recuerdan que el acusado Y denunciante Mantuvieron una relación De pareja De hecho Durante tres años Fruto de la cual Nació La niña En septiembre de 2012 Solo unos meses después Ambos se separaron Manteniendo desde entonces Una relación muy conflictiva Hasta el punto En el que ella Ya interpuso Entonces Una denuncia Contra la guardia civil Contra el guardia civil Por presuntos Malos tratos Tanto físicos Como psíquicos Pero Como ha sucedido Ahora El hombre Acabó absuelto Bueno ¿Y a ella Que le van a hacer nada? Bueno Vuelve hasta otro día Si lo intenta otra vez ¿Sabes eso de que Cuando Cuando Los Los danones Eran de la marca Yoplay Que abrías La mía en la tapa Para ver si te había tocado premio? Sí Pues prueba otra vez Le ha salido Pero vamos Que ya está bien Si son dos veces ya Ya ha salido absuelto Ya esta mujer Lo que hay que hacer Era que De aquí Me meten en la cárcel Es a ella Hacerle un juicio Por oficio Vamos Sí Pero Nada Nos vamos a esta California Y es que al menos Una mujer Ha fallecido Y varias personas Han resultado Heridas Dos En estado crítico Por un tiroteo Perpretado Hoy jueves En un instituto De la localidad Californiana De Santa Clarita Una localidad De más de 175.000 habitantes Permaneciente Al condado De Los Ángeles Según informan Las autoridades El presunto autor De los hechos Está ya bajo custodia Ha informado El sheriff Alex Villanueva No te llamo Alexa Calla Perdón Alex Villanueva Y siendo tratado En un hospital Ya que Se estaba Se encontraba Entre los heridos El tiroteo Comenzó A primera hora De la mañana La policía del condado Ha instado A la población A alertar A estar alerta Mientras se buscaba Un hombre asiático Vestido de negro Fuentes citadas Por Los Ángeles Times Ha asegurado Que se trata De un joven De 15 años Y que aunque El incidente Sigue abierto Un policía Un portavoz Policial Que se llama Tim Murkarami Ha confirmado En Twitter Que hay varios heridos Según la cadena NBC Son al menos Siete los heridos También Informa De lo mismo La cadena Local TV KBC Que ha informado Que el presunto Autor Formaba parte Del cuerpo estudiantil Del instituto Donde se ha producido El ataque Las autoridades Han ordenado El cierre De otros Centros educativos De la zona Como medida De precaución Y han pedido A los ciudadanos Que notifiquen Cualquier actividad Sospechosa Eso de dejar Las armas Igual pues ya Para otro día José Sí Claro No tenemos Arreglo Hay que recordar José Que ya lo Comentamos El otro día Que el Que para los Estados Unidos La solución A esto Es armar A los profesores No retirar Las armas Es poner más armas En el mercado En el En un colegio Entra el colegio Y el profesor Que está en el otro lado Fuego cruzado Y pilla en medio A los alumnos Correcto Claro El tiroteador Pegando tiros El profesor Pegando tiros Y los zagales En medio Tócate Sí Vamos a hablar De contaminación No de contaminación No perdón De compartir coches Eso sí ¿Qué ciudad Creéis Que es La que más Se comparte Coches Venga Vamos a apuntar Yo voy a decir Es que yo no lo sé Que coste Que no tengo ni idea Vale Os he cogido una foto De uso compartido Del coche Porque no contaba La noticia Perfecto Yo pienso Yo pienso Por el tema Que debe ser Debe ser Por la zona De Extremadura Bueno yo digo Que no es Ni Madrid Ni Barcelona Hablamos de ciudades Españolas Vale Ni Madrid Ni Barcelona Y es que el 28% De los españoles Asegura que alguna vez Ha compartido coche Una práctica Que cada día va en aumento Y debería ir todavía más Pero bueno Según la última radiografía Sobre hábitos de movilidad En España Concluye Que donde más se comporte Donde más se comparte coche Es en Badajoz Fundamentalmente Para los desplazamientos laborales He acertado Que has acertado Que no lo sabía Que lo digo en serio Si 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 Cuando 4 de cada 10 Encuestados En esa ciudad Extremeña Admiten que comparten Vehículo Con otros pasajeros Por delante De Toledo Con un 36% Sevilla Con un 34% Y lejos Del uso Del coche compartido Se encuentran ciudades Como Madrid O Barcelona El sexto estudio anual Elaborado por la empresa De movilidad Alfa Alfa FED Con 5.000 encuestas En 17 ciudades Apunta Que el ahorro Es la razón más habitual Para compartir coche 6 de cada 10 personas Así lo admiten Mientras que Un 20% Argumenta Que lo hace Por comodidad Y un 17% Por el Cuidado del medio ambiente Además También Más mujeres Que hombres Dicen que comparten coche Y casi la mitad De los usuarios Tiene entre 18 y 30 años Y también Los hay Que son Que son Que son Políticos Que cobran Y luego comparten el coche Pero son otros Sí Sí, sí, sí El otro día salió la noticia O sea, es que la dimos aquí Correcto Lo había decidido Por el Blablacar ese Haberlo utilizado Cuando le pagaban Los kilómetros O sea, que Hay de todo Hay un poco También hay gente Que tiene más morro que espalda Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, José? Vámonos a la primera canción De la noche Si te parece Se llama Books from Boxes Que es Libros de cajas De Cajas De Máximo Park Vamos a verlo Cuatro ¿Qué le vamos a hacer? Si la gente Porque está sonando No la puede ser Estudar Es un motivo De hecho De autor Si quieres disfrutar Entra en compañía De los otros Los animales ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Est Jessie 跑 Estee ¿Qué le vamos a hacer? Gracias. Si la canción que está sonando no la puedes escuchar es por motivo de derechos de autor. Si quieres disfrutarla, entra en cualquiera de nuestros otros canales. Gracias. Si la canción que está sonando no la puedes escuchar es por motivo de derechos de autor. Si quieres disfrutarla entra en cualquiera de nuestros otros canales. Primera canción. Primera canción cumplida. Vamos a hablar un momentito del temporal con un par de última horas. Si es que ha llegado también el temporal a la Comunidad Valenciana cuyas comarcas con mayor altitud como Osport en Castelló o la Serranía en Valencia. Ya se han registrado las primeras nevadas de la temporada. También hay que decir que el riesgo de aludes se ha activado en los picos de Europa por las fuertes nevadas. Así que si os encontré por esas zonas pues hay que ir con cuidado. Y ahora vamos a hablar de una última hora y es que al menos cuatro españoles que formaban parte de un grupo teatral resultaron heridos el pasado lunes cuando un hombre que fue arrestado les atacó con un arma blanca mientras actuaban en una obra de teatro en un parque de Riad en Arabia Saudí. Según confirman a 20 minutos fuentes de exteriores. La embajada fue avisada de manera inmediata y ha estado prestando apoyo y asistencia permanente como es habitual en todos estos casos. Es lo que ha añadido el fuentes de exteriores. La media luna roja fue alertada de un apuñalamiento en el parque del rey Atbulá en la zona de Al-Malaz y enseguida se envió nueve ambulancias al lugar. Los cuatro españoles fueron trasladados al hospital Mohammed Bin Al-Berrazid y están en situación estable. La policía detuvo a un hombre de nacionalidad yemení que llevaba encima el arma utilizada en el ataque que fue un cuchillo. Arabia Saudí sufre a menudo ataques con misiles y drones contra sus aeropuertos, refinerías y puestos de control por parte de los rebeldes hutíes chiíes del Yemen, donde Riad encabeza una coalición militar árabe contra ese movimiento y en favor del gobierno reconocido internacionalmente. ¿Y qué tenían que ver los españoles con esto? ¿Alguien dice algún motivo o no? No, no, igual posiblemente fuera casualidad. De momento no se sabe más información. De hecho, sucedió el lunes y Exteriores lo ha comunicado hoy. O sea que... Inmediatez en las noticias. Sí, bueno, es lo que tienen las tecnologías modernas que nos permiten... En este caso, retrasarlo. Por eso lo digo, José. No han utilizado una paloma mensajera o un gato veloz, porque vamos... Yo creo que es la opción de la paloma. Y parando cada 200 kilómetros para tomar aire y refrescarse, que no hay que flotar. Como en Juego de Tronos, ¿no? En Juego de Tronos se utilizaban, era un... Se utilizaba. Un dragón. Un cuervo, un cuervo. Un cuervo. Ah, vale. Un cuervo. Bueno, estamos ya en el otoño y es una... Oño, se... ¿Qué? Has dicho otoño y se me ha escapado oño. Ah, vale. Y vamos a hablar de platos de cuchara. Es una estación que trae consigo, además, normalmente los tonos preciosos y esos anaranjados, temperaturas a la baja, no hay nada mejor que calentar el cuerpo y alegrar el estómago con un delicioso y contundente plato de cuchara. Hoy vamos a hablar del restaurante Entre Sabores, del Hotel Elba Almería, que el restaurante puede visitarse sin estar alojado en el hotel, apuesta por una de las recetas más tradicionales de la región almeriense y propone una olla de trigo almeriense con morcilla de cerrín, hinojo y codillo. Ahí, contundente, para no pasar hambre. El trigo, qué bueno está el trigo. Ya ves. Este plato estrella tan característico de la gastronomía almeriense se prepara a fuego lento con trigo, que se debe humedecer y machacar previamente para quitar la cáscara. Garbanzos, patata, cebolla, verduras, morcilla, codillo y otras carnes de cerdo e hinojo fresco salvaje. Todo ello se sirve en una olla de barro para mantener el calor. Según explica Andrea Rodríguez Chafeiro, directora del hotel, con este plato queremos homenajear uno de los manjares de Almería, a veces desconocido fuera de la región, que además es perfecto para calmar el frío de esta época del año. En el restaurante lo elaboramos utilizando ingredientes de calidad y de la zona para asegurar un sabor rico e intenso. Seas o no amante de los platos de cucharas, tienes que probarlo. Y a mí se me está haciendo la boca agua y he cenado. Y José, que todavía no has cenado, yo supongo que debes estar ahí babeando. Es que además aquí se hace también un guiso de trigo y la verdad es que está buenísimo el trigo. Parece que tiene un trabajo de escortezar todo el trigo, que no voy a decir que es una piedra y estar ahí machacando hasta que quitas toda la corteza y soplando va a quitar toda la corteza. Sí, pero bueno, con paciencia, con paciencia no, siempre. Hombre, es que si no se lo comes con cara, no lo tienes más. Claro. Vamos a hablar de cuánto es el salario medio de menor a mayor por comunidades autónomas. ¿Vale? ¿Listo? Sí. En el puesto 17, los extremeños son los que perciben el sueldo más bajo de todo el territorio nacional. Garan de media 1.345 euros brutos al mes. En el 16, un puesto por encima, se encuentran los murcianos, que ganan casi 100 euros más que los extremeños. En su caso, el salario medio llega hasta los 1.430 euros brutos mensuales. En el puesto 15, lo ocupa Canarias, que por un estrecho margen, es la decimoquinta posición Canarias. Los isleños ganan una media de 1.445 euros brutos al mes. Los andaluces son los siguientes en la lista, el 14, que se embolsan 1.464 euros brutos mensuales. De media, hay que recordarlo, ¿eh? Porque hay muchos que ya les gustaría oler esos 1.400. Por solo 6 euros más, los castellanos manchegos ocupan la decimotercera posición. En su caso, el salario bruto mensual asciende a los 1.470. Y acercándose a los 1.500, pero no llegando, están los gallegos, aunque se quedan a unos pocos euros. Son 1.491 euros brutos al mes. En el 11, pegados casi en el top 10, se encuentran los valencianos, que igualan las cifras a Galicia. Al igual que ellos, el salario medio se sitúa en 1.491, con 50. Por eso quedan por encima. En el top 10, el número 10 es para Castilla y León, ya que el sueldo medio de sus habitantes es de 1.495. En el 9, son los riojanos. Son los primeros que se sitúan por encima de los 1.500 euros, lo que les otorga la novena plaza y concretamente son 1.505 euros brutos mensuales. En octavo lugar es para los aragonenses, que se encuentran en un punto intermedio de la clasificación, son 1.541 euros brutos mensuales. En la séptima posición se encuentran los baleares, las baleares, que se aproximan a los 1.600, aunque aún les quedan lejos de las primeras posiciones, son 1.593 euros brutos al mes. Los cántabros ocupan la sexta plaza, aunque también se encuentran por debajo de la media española, que se embolsan mensualmente 1.611 euros brutos al mes. Los quintos son Asturias, que es la primera comunidad que se encuentra por encima de la media española. En el caso de los asturianos llegan a los 1.660 euros brutos al mes. Los cuartos, Cataluña, se quedan muy cerca del podio y ganan de media 1.768 euros al mes. En la tercera posición para Navarra, los que, gracias a sus 1.812 euros al mes. La segunda posición es Madrid, que se queda en segunda posición, ya que cuenta con unos salarios medios de los más altos de España, que son 1.961 euros brutos mensuales. Y los ganadores, los que cobran más, José, si has estado atento, efectivamente, el país vasco. Son solo 2 euros más de la media, perdón, 2 euros más que los madrileños, pero permite a los vascos ocupar los primeros puestos, que alcanzan los 1.963 euros brutos al mes. ¿Me quieres decir la diferencia de lo que cobran los vascos, que son los primeros, y lo que cobran los últimos, que son los extremeños? Uy, espera, que he cerrado la ventana, pero ahora yo te lo digo, a ver. Enseguida te lo digo. Vale, los vascos eran... ¿Tienes para apuntar? 1963. Vale, pues ahora nos vamos a Extremadura, que son a 17, que son 1.345. 18, de 5, 6, 1. Ganan 618 euros menos. Bueno, eso hay que recordar que es el salario medio, porque hay gente que no llega a olerlo, eso, ni la mitad. No, no, pero además es bruto. Es bruto, sí, sí. Y quita la IRPF y tal, pero me refiero que no es que como resulta que a esos, al país vasco y a los catalanes les robamos los españoles, coño, pues resulta que ganan más que nosotros. Bueno, hay que recordar también que los madrileños se están en segunda posición. Sí, pero eso no dicen que la roba nadie. No, no, bueno, eso no se queja en el momento. Yo estoy hablando los que se quejan. Ah, vale, vale, vale. Bueno, vamos con la noticia de las 10. Vamos a hablar de Abanca Seguros, que lanza su compañía de vida y pensiones. Vamos allá. Abanca Seguros lanza Abanca Vida y Pensiones, la primera compañía de seguros de vida y pensiones 100% gallega. El presidente de la entidad financiera, Juan Carlos Escotet, detalla las características de esta iniciativa. Esta es una compañía que tiene un brazo distribuidor muy potente, poder tener una red de distribución de más de 800 oficinas a través de justamente los acuerdos de exclusividad que tiene con Abanca Corporación Bancaria. Hablan mucho de la potencia del proyecto, tanto pues que podemos referir más de 300 millones en primas de seguro para el cierre del 2018 y seguramente estas cifras serán batidas en el 2019. Una mayor personalización de productos, una gestión más eficiente, una mejora en la experiencia del cliente y un mejor soporte a la venta son algunas de las características que aglutina este proyecto que gestiona un volumen de recursos de más de 2.600 millones de euros. Bueno, está por ahí Núñez Feijo, que lo he visto. Sí, sí. Bueno, y ahora vamos al artista del día. En este caso no ha llegado a través de una gran agencia, no ha llegado a través de una gran distribuidora, algunos vienen a través de grandes productoras, pero en este caso es el señor Pau Leroc que nos ha mandado directamente un mail a nosotros y pone así, soy músico de Buenos Aires, me encuentro promocionando mis canciones en algunas radios en distintos países, motivo por el cual les envío mi sencillo. He sido nominado a los premios Choice de Sudáfrica en las siguientes categorías, mejor música y mejor artista nuevo. Y nos ha mandado la canción, ¿quieres escucharlo? Pues hala, hala play. Pues hala sí, vamos con ella. ¡Gracias! 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 No sé! No sé que es. No es la canción. Es quizá la forma de cantar, no sé. No sé, algo. A Mariano le ha gustado. Ya, ya, pero he hecho mi opinión. Sí, sí, sí. Cada uno la suya, claro. Faltaría más. A lo mejor la oigo cuatro o cinco veces más y me encanta. Pues la íbamos a ir poniendo. Bueno. No, claro. Vamos al cine. Nos vamos al cine. Llevaremos 200 programas y te seguirás riendo de este momento Hay que buscar uno igual para Ramoncho Ya lo buscaremos, ya lo buscaremos En este caso vamos a ir a una película española Una película documental que viene de la mano de Antonio Resines y Ana Pérez Lorente que se estrena el día 22 de noviembre Entre otros, Fernando Trueba, Carmen Maura Fernando Colomo, Ana Belén Fernando Meléndez Líe Maribel Verdú, David Trueba, Loles León José Coronado, Verónica Forqué y Carlos Bollero Todos ellos forman parte de la historia del cine español Y todos ellos junto a otros nombres como el de José Luis García Sánchez Luis Alegre, Manuel Gómez Pereira Víctor Manuel García Crejeta Jesús Bonilla, Emilio Gutiérrez Cava Emilio Martínez Lázaro El Gran Wyoming, Julio Gutiérrez Cava y por supuesto Enrique Cerezo y Antonio Resines Forman parte de la película Historias de nuestro cine Bueno, película documental El documental que está dirigido por el propio Antonio Resines junto a Ana Pérez Lorente que se presentó el mes pasado en el Festival de San Sebastián en la sección de Medi in Spain Cuando quieran dale a play Vamos allá El público en España siempre ha tenido un grandísimo interés por películas Documentales Documentales Sí, esto es un documental Es que lo del cine yo estaba predestinada Yo voy al cine desde los tres años No sabía si quería ser detectivo privado o actriz Yo no quería ser actriz, yo lo que quería era ser cantante Y lo de actor Fue una pura casualidad Yo me he criado en una sala de cine Estaba absolutamente enamorado de Marisol Yo no he visto una tía más guapa en mi vida Nunca vas a ser de mayor Enfermera y sevillana Creí yo que yo era un superactor Del método No eres del método Con Alex me lo he pasado de puta madre Te juegas un poco la vida ¿Qué tal fue la relación con tu padre de la escritura de guión? A gritos ¿Por qué te encargaba a ti los guiones? Porque llevaba gafa yo El cine me ha ayudado a ser primera persona No me ha hecho nombre El cine es la profesión más bonita que pueda haber Y tímala, unas veces te pagan ¿Qué más puedes querer? Me ha hecho tan feliz La verdad es que lo ha sido todo O sea, todo El cine es el cine El cine español, el malo y el bueno Es la historia de España Lo que de verdad importa Es lo que se rueda Porque eso queda para siempre Uy, se estrena dos días antes de mi cumpleaños Un pequeño cachorro se ha hecho viral en las redes sociales Tras darse a conocer su historia Que no ha sido precisamente fácil Se llama Narwhal Y como ha sido nombrado por el personal de organización de rescate de Mac Mission Que fueron quienes le salvaron la vida Bueno, que le salvaron de una vida peor Y no lo había tenido nada fácil Según informa el periódico Mirror Debido a su físico Una extraña malformación Que provoca que una cola crezca en su frente El pequeño animal fue abandonado en la fría noche Y sin embargo la organización rescató al perrito Que además tenía una lesión en la pata Y empezó a publicar fotos y vídeos De él en su canal de Facebook En cuestión de días Narwhal ya se ha convertido en toda una estrella En redes sociales Donde ha recibido decenas de comentarios de cariño Aunque el perro no las ha leído No sé por qué Que desagradeció el perro Que no lee los agradecimientos Pero bueno Por suerte Por su parte Perdón Los vecinos Los veterinarios Han examinado la malformación del perro Por la que se le apoda el perro unicornio Que aseguran que no hay necesidad de tocarla Al menos por el momento Ya que los especialistas Quieren asegurarse de que la cola de la cabeza No presentará un problema más Adelante Motivo por el que tampoco Se ha puesto de momento en adopción Aunque Este es el objetivo Para darle un hogar más adelante Hombre, el problema sería Que hiciera sus necesidades por la boca No, pero como no Lo que no sabemos es si mueve la colita o no Pero bueno Pero, eh Que tiene tres colas Lo que no dice tampoco es si alguien lo ha acogido No, de momento no De momento no No está en adopción Pero más adelante se pondrá en adopción Menos comentarios de cariño Y más adoptar al perro Efectivamente Sí, sí, sí Porque poner comentarios de cariño Salen gratis Lo otro no lo vale Pero si lo acogen Y lo otro dan con cariño Sí, sí Porque mira qué carita, eh Qué carita No lo adoptarías tú, José Yo sí Fíjate hasta sin querer tener el perro Por eso Por eso Yo es que mi madre me ha dicho Que como traiga Como aparezca un perro en casa Me salgo yo y el perro Así que más vale que no Pobrecito Pero bueno Bueno, vamos a la siguiente canción de la noche Se llama Jimmy Y es de Moriarty Moriarty Y esta no la pusimos ayer Podría Yo, a mí Cuando he bajado el vídeo Me suena de que lo hemos puesto algún día Pero no sé si es ayer O Pero a mí me suena de que El artista al menos Lo hemos puesto algún día No, y por el comentario del vídeo Que dije que me gustaba a mí el vídeo Que salía un vídeo Con unos churretones Y una serie de cosas No, vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Si es así A mí me gustó O sea, no me importa verlo otra vez Si la canción que está sonando No la puedes escuchar Es por motivo de derechos de autor Si quieres disfrutarla Entra en cualquiera de nuestros otros canales Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! Si quieres disfrutarla, entra en cualquiera de nuestros otros canales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No creo que no es la misma. Sí, el mismo Moriarty es el mismo grupo y el mismo estilo de video. Bueno, bueno, pues mira. Entonces también te habrá gustado. En el primero salía esa misma casa parecida porque salían unos churretones. Y aquí no salen. Entonces de ahí estaba venido pendiente. Bueno, pues... Soy mío ser rollo. Domingo, día 24 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, a Laurín de la Torre albergará por cuarto año consecutivo la cuarta carrera solidaria de la Fundación Real Madrid. Un evento que cada año ha recogido a más de 1.000 runners que han competido en dos distancias, 10.000 y 5.000. Además de las carreras infantiles para toda la familia que pueda disfrutar de este evento. Así que, bueno, pues nada, aquellos que quieran... Todo lo que sea promocionar el deporte, todo lo que sea investigar para mejorar la salud, para todo eso, a mí me parecen noticias fabulosas. Siempre. Y una noticia que ha entristecido a los amantes del motor es la retirada de Jorge Lorenzo, que ha anunciado la retirada del motociclismo en una rueda de prensa organizada en el circuito de Cheste. El piloto le dio un comunicado visiblemente emocionado. Dijo, hola a todos y muchas gracias por aceptar la invitación. Me hace estar orgulloso y feliz. Significa mucho para mí que hayáis podido venir. Comenzó el piloto. Siempre he pensado que hay cuatro días muy importantes en la vida de un piloto. El debut, cuando ganas tu primera carrera. Cuando ganas tu primer mundial, que no todos pueden hacerlo. Y el cuarto es cuando anuncias su retirada. Como podéis imaginar, ese día ha llegado para mí. Estoy aquí para anunciar que esta será mi última carrera de MotoGP y tras ella me retiraré como piloto profesional. Es lo que dijo Jorge Lorenzo. Tras el discurso, la sala se llenó de aplausos para el pentacampeón. Es una pena porque ha sido un chaval que últimamente ha tenido muy mala suerte. O sea, no ha dado con la moto apropiada. Le ha salido un Marquez que le ha dado la réplica. Que lo ha echado atrás. Como le pasó a Rossi cuando llegó este. Y a todos le pasa. O sea, siempre va surgiendo alguien. Pero aparte de eso, ha tenido mala suerte porque ha cambiado de moto. Y no le ha ido bien con las motos, con las que ha cogido. O sea, le ha pasado un poco lo que Alonso, con tanto cambiar de coche, al final no ganó más mundiales y ya está. Pero bueno, es un muy buen corredor. Muy bueno. Pero seguramente que lo veamos en otras cosas. A mí me da que, no sé, probará otras cosas. Sabremos muy pronto cosas de él. Tú fíjate, Lorenzo, que Alonso, después de haber ganado las NASCAR, después de haber ganado las 24 horas de Le Mans, después de todo lo que ha ido entrando, ahora ya ganó el otro día un rally. Se quedó segundo o tercero y ya va a participar en el Paris-Dakar. Algo que es distinto totalmente a todo lo que ha hecho hasta ahora, pero conduciendo. Es un atlántico monstruo. Es un monstruo. Nos vamos a la clasificación de la Eurocopa. Partido finalizado, Turquía 0, Islandia 0. Y en el minuto 78, República Checa 2, Kosovo 1, Inglaterra 6, Montenegro 0, Portugal 6, Lituania 0, Serbia 3, Luxemburgo 2, Albania 2, Andorra 2. Perdón, no. Sí, Albania 2, Andorra 2. Y Francia 2, Moldavia 1. Que acababa de marcar Francia, acaba de marcar un gol y por eso se me ha movido toda la clasificación a lo de ella. Vamos a hablar de un caso curioso, que todavía nos quedan un par de minutos. Vamos a hablar del traslado de drogas, que se ha vuelto a través de un vuelo, se ha vuelto cada vez más difícil para los narcotraficantes. Puesto que las autoridades conocen día a día, en mayor medida, los modus operandi, para saber intervenirla y evitar que llegue a su destino. Sin embargo, los traficantes todavía están, entre los traficantes todavía están quienes buscan nuevos métodos, algunos llenos de imaginación. Este caso del que vamos a hablar es de Argentina, y es que una mujer, aparentemente embarazada, ha sido detenida en Argentina después de descubrirse que su barriga en realidad era falsa y que en ella albergaba varios kilos de droga. La policía quedó muy extrañada al ver la forma que presentaba la barriga, que en realidad no era otra cosa que una tapadera, ya que en su interior guardaba varios paquetes de marihuana. Su pareja también ha sido detenida por transportar droga y colaborar junto con ella en su traslado. Ambos tenían intención de hacer llegar a la ciudad de Caleta, Oliva, con 50.000 habitantes y situada en la provincia de Santa Cruz. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Argentina, ha tomado con humor el hecho de haber pillado a aquella mujer embarazada en su intento de esconder la droga hablando de narco-embarazo. No sé, lo que no inventen... También le tuvieron que dar una forma muy mala para que se notara que no era una barriga de embarazo. Sí, debía ir muy mal disimulado. Sí, porque normalmente yo he visto gente que se ha hecho para actuar y se pone una barriga de esa etapa y parece que están embarazadas, de verdad. Sí. Hombre, lo malo es que hubiera sido él el que hubiera llegado con la barriga del embarazo. Es de cerveza. A lo mejor cuela. Sí, sí. Y ahora nos vamos hasta Las Vegas, en Estados Unidos, que esta noche, una vez más, se convierte en la meca de la música iberoamericana para acoger a los Latin Grammy. En esta ocasión están de aniversario ya que celebran su 20... no, 20ª edición. Es que me cuarta, José. Claro, no. O sea, sí se aprende. El Metro Golden Mayor Grand Garden Arena de la ciudad del juego de Las Vegas es el escenario a partir de las 8 horas local, las 4 de la madrugada hora española, que recibirá a las estrellas más importantes de la música latina en una celebración que presentarán Ricky Martin, Paz Vega y Rosalind Sánchez. Las nominaciones apuntaron a un posible duelo español, el Latin Grammy, con Alejandro Sanz, con 8 nominaciones y Rosalía con 5 candidaturas como principales favoritos. Justo por detrás aparece una notable delegación de músicos con 4 nominaciones que tienen Juan Luis Guerra, Fonseca, Fonseca, Andrés Calamaro y también con 4, Toni Zuccar. Las candidaturas para la edición 20 de los Latin Grammy provocan la queja de los reggaetoneros y traperos que critican la escasa presencia de artistas urbanos en las nominaciones, es cuando estos músicos latinos están consiguiendo un gran éxito y relevancia en el panorama global. Más allá de... ¿Qué? Más allá de que gusten o no, pero eso hay una cosa que está clara, son ventas. Sí, sí. Más allá del... Sí, si venden, venden, José. Si venden, venden. Y si está clasificado por ventas es porque no venderán tanto como Rosalía o como Alejandro Sanz. Mucha gente, digo yo. No lo sé. Más allá de los galardones, los Latin Grammy serán una gran celebración para los amantes de la música latina y están previstas las actuaciones en directo de figuras como Rosalía, Alejandro Sanz, Residente, Miguel, Ozuna, Fito Páez, Príncipe Royce, Alicia Keys, Vicente y Alejandro Fernández. Anita, Bad Bunny, Luis Fonsi o Sebastián Yatra y Jessica Cara, entre muchos otros. También, si estuvieran al escenario de los Latin Grammy, Juanes, que el miércoles fue la estrella de la gala Persona del Año. Los candidatos al álbum del Año son Alejandro Sanz por El Disco, Rosalía por El Mal Querer, Paula Arenas por Visceral, Rubén Biades por Paraíso en Roland Gang, Andrés Calamaro por Cargar la Suerte, Fonseca Agustín por Agustín, Luis Fonsi por Vida, Ximena Zariña por Dónde Bailarán las Niñas, Tony Sucar por Más de Mí y Sebastián Yatra por Fantasía. Más repartido no puede estar. O sea, hay muchos nominados y muy repartido. Así que, bueno, ha llegado el momento, como siempre, de despedirnos. No sin antes recordaros que continuaremos ahora con la selección musical. Que vosotros mismos hagáis a través de las ondas de Radio Disco FM Onda Media, Lavos Silencios a Radio y Ocineur Radio y también en el hashtag en español de YouKnow. Así que, pasados por ahí y pedid las canciones. Muchas gracias a todos los que nos habéis visto, oído y disfrutado del programa. Gracias a José por acogernos en su casa una vez más y hasta mañana. Bueno, pues también hoy, además, inauguraré que voy a empezar a comentar el libro de los sucesos de Isaac Asimov con curiosidades de muchas cosas, muchas materias, cosas muy curiosas y voy a irlas intercalando con la música. O sea que... Ah, pues mira. Perfecto. Bueno, pues vamos con Ramón Chu y con el final del programa. Adelante, Ramón Chu, venga. Achopijo, que fuimos el otro día a un entierro y le digo a mi amigo, mira, mira, esa es la mujer del fallecido, ve a animarla y te voy. Esa viuda, esa viuda, eh. Eh, y digo, tú eres gilipollas, ¿o qué te pasa? Revolut, la tarjeta mundial, multidivisa sin gastos, patrocina este programa. Más información en losunin.com barra af barra Revolut o en el enlace de la descripción del programa. Música Música Gracias por ver el video.